Música Tan cerca de ti, tan cerca de mí, hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí. Hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Háblale si quieres al oído, cuéntale las cosas que hay en ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí. Hazle un compañero espiritual, tan cerca de mí. Tan cerca de ti, hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Recuerda en el momento más difícil, recuerda que el Señor está a tu lado. Solamente, alaba el nombre del Señor. Tan cerca de mí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti. Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Háblale si quieres al oído, cuéntale las cosas que hay en ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí. Que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!